Shalom, amados, aguín, amados, agredidos de Gozo y Paz, amigos y amigas de Gozo y Paz, les habla el Dr. Palacios de la Comunicación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Sean bienvenidos. Recuerden, yo no monetizo los videos por si gustan suscribirse al canal, dan el link a la campanita para llegar las notificaciones. Y por otro lado, si les gusta el video, denle me gusta y así YouTube lo recomienda un poco más. Bueno, empezamos con algunas noticias. Todo sigue avanzando. Según el ministro ruso de Defensa, los talibanes están mejor armados que el ejército ucraniano, gracias al abandono de armas por medio de Estados Unidos en Afganistán. Terrible, ¿no? Lo que platicábamos en los noticieros pasados y en las administraciones pasadas, ¿cómo es posible que hayan dejado tanto armamento? Lógico, fue a propósito. Israel prácticamente ya se quedó solo. Salió el último avión de Estados Unidos de Norteamérica del aeropuerto de Kabul allá en Afganistán. Según el Pentágono. Y vuelvo a repetir, amados Sahim, Israel se quedó solo. Estados Unidos se retira tras 20 años de guerra. ¿Pero cuál guerra? En Afganistán. Fue un fracaso total. Pero ya sabemos a lo que se debió, es decir, solamente el tiempo lo dirá. Disparan varios cohetes contra el aeropuerto de Kabul. Esas noticias tienen un día, dos días, y desgraciadamente varios civiles han muerto. Y el día de anteayer en Milán fue un incendio, devoró un edificio de 20 pisos allá en Milán. ¿Y qué podemos decir del huracán Aida allá en Estados Unidos? Tremendo, ¿no? Las imágenes son devastadores. Corea del Norte reactiva un reactor nuclear. Tremendo, esto está tremendo. Todo se irá calentando más y todo se está armando. Nosotros estamos en los 40 días de arrepentimiento antes de llegar a Yom Kippur. Y bueno, pues estamos contentos porque ya vienen las fiestas y tenemos que estar preparados para ellas. Recuerden, las fiestas son para adorar a Yahweh. Y las fiestas nos van a caer muy bien. Es un bálsamo para nuestras almas. Porque vamos a adorar al Todopoderoso. Que el Eterno les bendiga grandemente y nos vemos pronto. Shalom Ubrajá. Les deseo realmente lo mejor. Omein.